En el capítulo 26, tuvieron un minigame para ganar música, ganó el equipo azul, luego jugaron por la ventaja de retrasar a un participante del equipo contrario, ganó el equipo rojo, después jugaron por la fortaleza, el equipo rojo ganó contundentemente. Lo más impactante, es que jugarán el hexabol, y ahora si esto se va a descontrolar. En esta ocasión si hubo una fuerte bronca entre los dos equipos. Se arman los madrazos. Vemos como los participantes se encabronan, y llegan a las agresiones. Pues veremos como estuvo el pedo en el próximo capítulo. Pusieron el hexabol para provocar peleas, y ganar rating. Con esto la producción creen que subirá de seguidores el hexatlón. Pero solo hacen a que los seguidores se polaricen. Si de verdad quieren aumentar el rating, solo tienen que hacer hexatlón México contra Estados Unidos. Como en la anterior temporada a cada rato hacían México contra Rumanía. Ahora que es cuando se necesita, no hacen el México contra Estados Unidos. Pero como Rosique se peleó con Provenza. Todos salen perdiendo. Deberían arreglar sus diferencias. Por culpa del orgullo de uno, o los dos, el público se pierde de una buena competencia, la televisora no, tiene el rating que le falta. O tu que opinas. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, y activa la campanita.